Hola, soy Diego Di Marco y quiero llegar a tu casa porque quiero ayudarte a mantenerte en forma. Y hoy tengo a mi aliado perfecto que es mi avena Quaker y vamos a preparar un licuado, escucha bien, para mantenerte en forma y activar tu metabolismo. El metabolismo durante el transcurso de los años y sobre todo cuando no hacemos ejercicio, nos pasamos mucho tiempo sentado, comemos demasiados carbohidratos que no sirven como nutrimentos esenciales, empieza a desacelerarse. Al desacelerarse empezamos a subir de peso, por eso el licuado de hoy es un licuado, además de antioxidante, ayuda a empujar que el metabolismo se mantenga activo porque tiene un ingrediente que a mí me encanta usarlo que es el té verde. El té verde tiene muchos antioxidantes, tiene catequinas y ayuda a que tu metabolismo se mantenga activo. Hasta tres o cuatro tazas es excelente, pero aquí vamos a combinar avena, té verde, un poco de hielo y pera. Este licuado lleva pera, que me encanta la pera, para iniciar el día. Yo lo tomo a media tarde porque es muy liviano, muy digerible y vamos a empezar. Vas a empezar con una pera completa, en trocitos, ¿sí? Escoge tu pera, pero también puede ser manzana, ¿no? De ahí te vas a tu avena. Media taza de avena, yo uso Old Fashion de Quaker. Tres cuartas tazas de té verde. ¿Te preparas un té verde? Delicioso este. Tu té verde preferido, tu tazita de té verde. Está tibiecita este té. Yo uso pimienta de cayenne, media cucharadita, aquí hay media cucharadita de pimienta de cayenne. Si te gusta la pimienta de cayenne, también puede ser canela, ¿no? Y por supuesto, aquí usé media taza o medio vaso de hielo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo a media tarde de repente la sed, muchas veces confundimos sed con hambre. Entonces, yo a media tarde, después de comer, tomo mucha agua y me gustan los licuados frescos. Vean cómo la avena se va triturando y vamos a tener un súper licuado con antioxidantes, con proteína, porque la avena nos da proteínas, fibras, nos ayuda a nuestra digestión. Voy a poner aquí. Vean cómo se ve, se ve perfecto. Aquí en mi vasito de Quaker. Nos queda para un vasito y medio aproximadamente, perfecto para media tarde, media mañana, porque además de tener todos los nutrimentos, te vas a sentir satisfecha, satisfecho. Recuerda, soy Diego Di Marco y con licuadería Quaker es más fácil comer rico y sano.